El dialogar, el poder conversar con nuestros colegas a nivel mundial es siempre un buen desafío, una buena costumbre que todos los parlamentos y todos los parlamentarios debemos practicar y cultivar. Ahora en particular, el diálogo que tenemos con China, nuestro primer socio comercial, un país con el que no solamente tenemos raíces históricas profundas, sino que tenemos un mundo por construir, un futuro por cultivar, es sin lugar a dudas un buen desafío. Esto se desarrolla cada año, este es el diálogo número 12, he tenido el honor de presidir este diálogo, lo cual también nos lleva a poder definir una agenda temática, principalmente con China para el próximo año, en donde podamos no solamente darnos respuestas, sino que avanzar en compromisos, en hechos concretos, entre ambos parlamentos, ¿para qué? Para que podamos mejorar directamente la calidad de vida de nuestra gente. China es un país que no solamente tiene relaciones comerciales con Chile, sino que también tiene desafíos políticos, culturales enormes, y es ahí donde tenemos que apuntar, a poder que el Océano Pacífico, que muchas veces fue el espacio que nos dividió con el Oriente, hoy en día es el espacio que nos una justamente con todo el Asia. Las provincias chinas en sí mismas son incluso más grandes que el propio Chile, pero sin lugar a dudas que cada uno a escala, en su capacidad geográfica, en su capacidad demográfica, tenemos mucho que aportar y tenemos mucho que aprender. Tenemos cercanías, tenemos complementos con otras provincias, por lo tanto yo creo que ese acercamiento más concreto, más específico, más detallado, nos va a dar, sin lugar a dudas, que la capacidad de poder avanzar enormemente en todos los beneficios que nos podamos definir, no solamente como un gran Estado, sino que también a nivel de provincias. Bueno, este comité tengo entendido que es bastante inédito, que se dé en dos países tan distintos como puede ser China y Chile. Fue tremendamente interesante, se hablaron temas económicos, hablamos temas incluso puntuales, incluso hasta el tema del litio, hablamos de turismo, de cultura, de tecnología. Realmente es muy impresionante el intercambio que puede existir en este país que está pensando invertir en esta ruta que está haciendo a través de distintos países y que en Chile en 2025 ya pretende empezar a invertir. Lo que nos piden a nosotros es que ellos quieran tener la claridad legislativa cómo son nuestros procesos para que los inversionistas chinos puedan llegar con facilidad a nuestro país. Y tenemos entendido que el presidente Piñera está en esa línea, de hecho hoy día nos han presentado un nuevo servicio que se va a crear, tiene que pasar por la Cámara, donde los procesos para las grandes inversiones extranjeras y nacionales van a ser bastante más expeditos, van a estar monitoreados por un grupo de especialistas sin bajar el estándar y la calidad. Eso es lo que China está pidiendo a Chile, tener un marco regulatorio, un marco económico legislativo donde China pueda venir a invertir. Cuando China invierte, bueno, muchos trabajos aparecen. Yo creo que lo más atractivo para Chile es nuestra posición, no solo geográfica, sino que somos un país respetado en Latinoamérica, nos consideran una economía estable, entonces además es un país que tiene empresas con tremendas experiencias, que conocen a nuestros países vecinos, conoce cómo funcionan los países en Latinoamérica, así que ir de la mano de una empresa chilena, una empresa extranjera como una china, va a entrar mucho más fácilmente en el mercado de Latinoamérica. Donde el gigante asiático viene a invertir va a impactar directamente en la región, porque si es fiebre óptica, si es un observatorio, si es el tren que tanto estamos pidiendo entre Santiago al Paraíso, en la región donde China ponga sus ojos, es una región que va a poder desarrollarse. Dentro de la tecnología hablamos de la fibra óptica que debería recorrer todo Chile, para nosotros ser una fuente de base de datos para el mundo entero. Hablamos del desierto de Atacama, de nuestros cielos que son los mejores para hacer las exploraciones astronómicas. Bueno, y una infinidad de cosas. Creo que vamos por un muy buen camino. China siempre es un muy buen aliado, sobre todo que ellos propician el libre comercio. Y es por eso que necesitan de un socio estratégico que tenga buenas prácticas como es Chile para poder entrar en nuestro país y también en Latinoamérica. ¡Gracias!